Hola Sandra, ¿cómo estás? Daisy, qué gusto. Hola, gracias por estar con nosotros nuevamente, amigos de Facebook y de las redes sociales. Estamos nuevamente con ustedes para compartir otro tema de la vida cotidiana. Y el día de hoy queremos platicar con ustedes acerca del valor de asistir a una iglesia, a una congregación. Bueno, vamos a empezar por lanzarle una pregunta. ¿Se congrega usted en alguna iglesia? ¿O por qué no asiste a una iglesia? Bueno, no podemos escuchar las razones por las cuales usted asiste o no asiste a una iglesia, pero algunas de ellas son, a ver, Sandra, hemos hecho preguntas, indagado acerca de las razones por las cuales personas deciden no asistir a una iglesia. Cuéntanos, ¿cuáles son algunas de esas razones? Seguro, y la lista sería muy larga, pero no tenemos el tiempo para ir por todas. Pero las más comunes y las que escuchamos más fueron, bueno, por la hipocresía vista en los líderes que manejan las instituciones religiosas. Y eso como que no inspira. Sí, esa es una de ellas. Otras veces por la comodidad material que hay, ¿verdad? La abundancia de todo, pues no hay mucha necesidad de buscar. Porque no hay necesidad de Dios. Mucha comodidad o mucha prosperidad intelectual, quizá. O muy ocupados en hacer los dólares. Y también por prejuicios. Se van formando prejuicios y a la gente le hace muy fácil descalificar las acciones vistas. A veces a la ligera, porque la mejor cosa sería investigar las razones o investigar los hechos, ¿verdad? Pero muchas veces eso no se hace. Entonces simplemente es fácil. Dejar de cogregarse. Hacer un prejuicio solamente sin en realidad encontrar la verdad. Entonces, por esa razón. Y otra, que sería tal vez la última que vamos a tocar, es ¿por qué no quieren ser confrontados por la palabra? Y prefieren no escuchar la confrontación de la palabra. ¿Verdad que muchas veces... Sí, muchas veces no es fácil. Es cierto, es cierto. Totalmente no es fácil. Y entonces no quieren ser confrontados. Entonces prefieren no escuchar la confrontación. Si no, oigo... Sí, no pasa nada. No, no pasa nada. No pasa nada. Pero en realidad es porque no se ve un valor en eso, ¿verdad? Ahora bien, vamos a darle vuelta a la pregunta. Pues sí, en el Salmo 133, ¿verdad? Nos dice que es bueno y agradable habitar los hermanos juntos. Sí, en armonía dice, ¿verdad? Claro. Bueno, una cosa sí le voy a contar. Claro, no hay iglesia perfecta. Media vez estemos en esta tierra, no encontraremos iglesia perfecta. Pues es que está llena de humanos. Y mientras seamos humanos e imperfectos, pues vamos a tener una iglesia imperfecta. Pero... Conductas imperfectas. Exacto. Pero sabe que lo hermoso es que estamos todos ahí con el deseo de cambiar, de crecer, de buscar de Dios, ¿verdad? Pues hemos sido creados, hemos sido creados y Dios creó a Adán, por ejemplo, para tener una relación con él, ¿verdad? Sí. Entonces hemos sido creados para vivir en comunidad, para habitar en comunidad. Lo necesitamos. Lo necesitamos todos, inclusive los animales, ¿verdad? Sí, está comprobado que el ermitaño tiende a tener problemas como, por ejemplo, la depresión. ¿Cómo no? Entonces cuando existe la depresión, es una señal de que necesitamos tener compañías. Por supuesto. Por supuesto. Los seres humanos necesitamos de muchísimas cosas. Pero de algo que nuestra humanidad y nuestra alma necesita, nuestro espíritu necesita, es escuchar la palabra de Dios. Escuchar la verdad de Jesús. ¿Verdad? Así es. Para poder conocer, número uno, pero también para poder interactuar con los demás, para tener una relación. Y de esa manera nosotros aprender y crecer, porque de eso se trata. No se trata de pasar en esta tierra sin tener ese crecimiento. Bueno, me gustaba mucho la alegoría que dabas acerca de asistir a una escuela, ¿verdad? Si alguien quiere ser doctor, abogado, necesita ir a la facultad. Es cierto. Necesitamos cumplir, asistir. Necesitamos llenar un pensum, ¿verdad? De cursos para aprender sobre una materia. Exacto. La materia que sea. Y en este caso nosotros tenemos, wow, una cantidad increíble de información que está condensada en la palabra de Dios. Son muchas materias que hay que aprender. Son bastantes cursos, son bastantes materias que aprender. Eso nos da vida, eso nos mantiene firmes. Porque si la escritura me enseña que debemos de, que los cristianos de antes o los del principio se mantenían firmes. Sí. Pues alguna razón debería de haber para que nosotros sigamos ese ejemplo. Ajá. Porque eso da vida cada vez que estamos juntos. Claro. Cosas pasan y podemos compartir. Vemos en Hechos 2.42 que dice que se dedicaban continuamente a la enseñanza, a la comunión, al compartimiento del pan y la oración. Sí. O sea, estos son valores que son importantes para la edificación unos de otros. Por último, está Hebreos 10.25 donde dice que no dejemos de congregarnos. Entonces, algún valor tiene que haber. Definitivamente. No dejar de congregarnos. Sí. ¿Cierto? Lo existe. Algunas personas, como yo, desde muy temprana edad, empezamos a asistir a la iglesia y fue inculcado el amor a la iglesia, al estar presentes allí. Otros, más adelante en la vida, han tomado ese valor. Como en tu caso, ¿verdad? En mi caso, sí. ¿Cómo no? Pero no importa la edad, no importa el tiempo, lo importante es de que de una manera u otra estemos plantados en una iglesia y que busquemos crecer en esa iglesia y juntos con los demás hermanos habitar en armonía. Ahora bien, si usted no asiste a una iglesia en este momento, le invitamos a que por favor vaya y busque un lugar donde pueda plantar su vida y crecer allí. Si usted vive en el Metroplex, le invitamos de Dallas, le invitamos a que se congregue o venga a visitarnos a crecimiento de vida. Nos gustará tenerle con nosotros. Pero queremos instarle a que por favor, de una manera u otra, usted busque un lugar donde estar, donde plantar y donde crecer. Muchas gracias. Que estén bien.